Hola, bienvenidos a Destilando Libros. Hoy vamos a ver el libro Educated, Una Educación. Es el título en español. Le recomiendo que se sienten, se acuesten y tomen un rico cafecito con estas destilaciones que vamos a hacer. El libro es una autobiografía de Tara Westover, que creció en una familia mormona en una zona rural de Araujo y a pesar que nunca asistió a la escuela, pudo hacer su doctorado en la Universidad de Cambridge. En cierto modo, el mormonismo es una religión muy estadounidense. Fue fundada a principios de los 1800, cuando se estaba produciendo una gran expansión occidental en los Estados Unidos. Muchos se establecieron en lo que ahora es el estado de Utah, pero ahora hay mormones repartidos por todos los Estados Unidos. La familia del autor es uno de ellos. Los Westovers vivían en una granja de Idaho, justo por encima de Utah, y como aprenderán, no era su familia típica según cualquier estándar, mormones o estadounidenses. Practicaron su propia marca única de fanatismo religioso y dificultó las cosas para los niños de Westover, muchos de los cuales no se dieron cuenta de cuál inusual era su familia hasta que ya eran casi adultos. La historia de Tara Westover es notable, no solo porque encontró el coraje de escapar del hechizo oscuro de su padre que había lanzado hacia la familia, sino porque floreció una vez que pudo perseguir sus sueños en sus propios términos. En estas destilaciones descubrirás que cuando los Westovers creían que los días de la abominación iban a ocurrir, todo iba a estar bien. También cómo la introducción a la psicología puede conducir a una epifanía que cambia la vida. Y cómo una chica de campo sin educación terminó yendo a la Universidad de Cambridge, bueno, se volvió doctora. Sí. Entonces, relájense y escuchen estas destilaciones. Destilado número uno. Tara Westover creció en una granja y su familia mormona tenía un enfoque inusual para la escuela. Cuando la autora Tara Westover tenía siete años, disfrutó de su vida en la granja. Su granja estaba en la zona rural de Arajo. Ella recuerda con cariño los días que pasaron jugando en la naturaleza, con el viento soplando en su cabello, como un cálido aliento de las montañas cercanas. En esos días, era como si ella fuera una, con los árboles de coníferes y el trigo silvestre que cubría las colinas. Tara era la menor de los siete hijos. Incluso era joven y despreocupada. Sabía que su familia era algo diferente, pero a ella no le importaba mucho. Para empezar, ni Tara ni sus hermanos fueron a la escuela. De hecho, Tara nunca había puesto un pie en la escuela, ni había estado en un hospital o incluso en el consultorio de un médico, ni nunca le habían sacado ningún tipo de papeles en la ciudad. Entonces, en lo que respecta al estado de Arajo, Tara no existía, ya que nació en casa, por lo tanto, y por lo tanto no se le había emitido un certificado de nacimiento. Para esto, los papás de Tara nunca se ponían de acuerdo de la fecha exactamente en la que nació. Entonces, aún en estos días, Tara no sabe qué día fue en que nació. Pero esto no significa que Tara no aprendió muchas lecciones valiosas durante su infancia. Una cosa es que se volvió muy buena en embotellar duraznos en verano, cuando estaban maduros, y luego rotar los suministros durante el invierno. También conocía bien el ritmo de la montaña cercana, Box Peak, o como la llamaba su papá, Jean. El nombre de su papá era Jean, la princesa india. Mientras que Jean, su papá, estaba feliz de que ella fuera educada en el hogar, la abuela de Tara creía que sería mejor que sus nietos recibieran una educación normal, en una escuela normal. Jean, su papá, creía que las escuelas no eran más que una forma para que el gobierno socialista lavara el cerebro de los niños y los convirtiera en engranajes en la máquina, la máquina del gobierno. Pero un día, la abuela de Tara llegó a ella con una propuesta. Le dijo, mañana a las cinco de la mañana voy a pasar por ti y nos vamos a Arizona y ahí vas a poder estudiar en una escuela normal. Tara lo pensó larga y duramente toda la noche y plegado de tantos pensamientos sobre su familia que iba a enloquecer, a buscarla a Arizona. Amaneció y el reloj dio a las cinco, pero Tara decidió que se quedaría con sus padres en ese entonces. Junto con sus apasionadas creencias políticas, Jean también era profundamente religioso. Así como creía en las gratificantes recompensas de trabajar duro con sus propias manos, se comprometió a crear a su familia como fieles mormones. Esto también significaba que Jean creía que el lugar apropiado de una mujer estaba en el hogar y esto le quedaba bien a la madre de Tara, se llama Faye. Era una mujer mormona tradicional dedicada al matrimonio y la maternidad que también trabajaba como partera sin licencia para otras mujeres en la ciudad. Destilado número dos. Se dejó que los hermanos Westovers se enseñaran a sí mismos y se animaron mutuamente a ir a la escuela. Decir que Tara o sus hermanos fueron educados en el hogar es estirar la definición de ese término bastante delgada. Cuando tenían cuatro años, el hermano mayor de Tara, Tony, le enseñó a leer y durante unos años después la madre de Tara sí les enseñó a sus hijos algo de matemáticas e historia, pero cuando Tara ya tenía ocho años, cualquier pretensión de educación en el hogar había desaparecido, o sea que no tuvieron casi prácticamente nada de educación. En este punto los niños Westovers se dejaron de educar a sí mismos. Esto significaba que Tara y sus hermanos estaban limitados a temas que podían resolver por sí mismos. Nadie los probó, o sea, no tenían ningún examen sobre qué tan bien habían absorbido esta información. Entonces, si Tara tenía ganas de aprender un poco de matemáticas, podría leer algunas páginas de un viejo libro de texto que estaba por ahí. De vez en cuando, Faith dejaba a sus hijos en la biblioteca, su mamá, en la biblioteca pública local, donde pasaban una tarde leyendo los libros que les gustaban. De todos modos, los hermanos siempre, Tyler, su hermano, el tercer hijo de los Westovers, fue quien realmente se tomaría el tiempo para estudiar y después de cumplir 18 años, hizo el audaz anuncio de que iría a la universidad. Tara tenía 10 años en ese momento y recuerda esto como el momento en que comenzó a considerar realmente la idea de ir a la escuela. Como era de esperar, Jim no estaba contento, su papá, con la decisión de Tyler, pero esto se debió principalmente a que su papá necesitaba ayuda para mantener la granja funcionando sin problemas y los dos hermanos mayores de Tyler ya se habían ido de la casa. Con Tyler desaparecido, todo se reduciría a Tara y a su hermana mayor, Audrey, y los otros dos hermanos, Richard y Luke. En otro argumento de Jim contra la universidad fue de que no les enseñaban nada de las habilidades prácticas que se necesitan para mantener una esposa e hijos. En la mente de Jim, leer libros y escribir palabras en papel no haría ningún bien. Y por supuesto, también existía el temor de que los socialistas y agentes de los Illuminati te lavaran el cerebro. Sí, el papá de Tara Westover pensaba que los Illuminati y el gobierno te lavan el cerebro. Pero a pesar de que las inquietudes delirantes de su padre, Tyler fue a la universidad y a medida que plantó firmemente entrar a la semilla de la curiosidad de una educación superior. Pronto ella estaba haciendo un esfuerzo real para estudiar. Y dada la educación, Tara estaba estudiando religión, leyendo libros como la Biblia, este libro de Mormón, el Nuevo Testamento, incluso escribiendo ensayos sobre los temas recurrentes, sobre la fe y el sacrificio. A partir de este momento, la posibilidad de ir a la escuela permanecía en el fondo de la mente de Tara. Destilado número 3. El primer trabajo de Tara la expuso al mundo exterior. Para cuando Tara tenía 11 años, la mayoría de sus hermanos, así como su hermana mayor, Audrey, se había ido de la casa y con tantas manos de ayuda que ya no estaban disponibles, su papá Jin se vio obligado a cambiar de negocio familiar de la agricultura hacia el depósito de chatarra, donde Tara lo ayudó a desechar autos viejos para obtener piezas. En ese momento, Tara describe cómo la chatarra, el negocio de chatarra era algo muy, pero muy peligroso. Inclusivo le hacían subirse en las máquinas algo bien peligroso a tres metros del piso sin ninguna protección y podría caer y morir en ese instante, en ese momento. Aunque solo tenía 11 años, Tara ya podía sentir el deseo de independencia. No le gustaba su trabajo, no le gustaba lo que estaba haciendo y eso significaba encontrar su propio trabajo. Entonces, un día se subió a su bicicleta y pedaleó hacia la oficina de correo local, donde publicó un volante anunciando su disponibilidad como niñera. En poco tiempo, las solicitudes llegaron y Tara estaba ocupada con su propio negocio de cuidado de niños, trabajando de lunes a viernes, de 8 de la mañana a mediodía. No estaba ganando mucho, pero era más dinero de lo que había tenido antes. Pero cuidar niños no se trataba solo de dinero, también fue una forma de que Tara se expunga al mundo exterior, un lugar del que hasta ahora sus papás estaban completamente trabajando de protegerla al mundo exterior. Pronto, ella estaba tomando clases de voz y baile y cantando en una producción de teatro local. Todo comenzó cuando Mari, una de las mamás para las que estaba cuidando, le ofreció a Tara la oportunidad de visitar una clase de baile que se realizaba sobre la gasolinera local Papal J. Para Tara, inmediatamente tomó las clases, pero no pasó mucho tiempo antes de que su padre le dijera que dejara de ir al baile, porque el baile era de demonios. Sin embargo, las lecciones de baile llevaron a otra clase, que involucraba algo con lo que su padre no podría encontrar ningún defecto, que era lecciones de voz, lección de canto. Después de algunas clases, Tara cantaba en la iglesia los domingos y cautivaba por completo a toda la congregación. Tenía tanto talento que le dieron un papel en una obra de teatro que se representaba en la casa de ópera The Warm Creek. Durante su gran momento, su familia, incluida Jean y su papá, estaban sentados junto en la primera fila. Pero cuando la obra llegó a su fin, la vida rápidamente volvió a ser como antes. Y a medida que se acercaba el primero de enero del año 2000, los delirios apocalípticos de su papá se volvieron más salvajes y apasionados. Quizás recuerden que a comienzos del siglo XXI existía la preocupación de que el llamado error Y2K pudiera provocar un mal funcionamiento en las computadoras debido a que los programas estaban mal diseñados para la transición de 1999 al año 2000. Bueno, su papá estaba seguro de que habría más que un simple problema tecnológico. Él pensaba que el mundo estaba a borde de los días de la abominación. Durante años había estado almacenando alimento, armas, gasolina, todo en un pozo excavado en el campo. Pero el 31 de diciembre vino y se fue. Y a pesar de todas sus preocupaciones, enloquecidas, no pasó nada. Destilado número 4. La familia de Tara tenía un historial de rechazo de asistencia médica e ignorar los peligros. Cuando llegó el primero de enero del año 2000 y el mundo continuó como siempre, la fe del papá quedó muy conmocionada. Entonces fue cuando fueron a visitar a la abuela en Arizona y el papá ya estaba un poco más tranquilo. Sin embargo, en el camino de regreso golpearon un mal clima, se toparon con un mal clima y la camioneta derrapó y se fue, se salió de la de la camión, de la carretera y chocaron contra contra un campo. Nadie, nadie llevaba puesto el cinturón ya que pues Dios los salvaba. Dios era, no necesitaban el cinturón de seguridad, pero de alguna manera todos sobrevivieron. A pesar de que Tara perdió el conocimiento por un tiempo y su mamá llegó con muchos, muchos moretones y muchos dolores de cabeza durante un año, pero no aceptaron ninguna ayuda médica. Es más, ahí en un momento llegó la Cruz Roja y todos, nadie, nadie recibió ayuda médica porque ellos mismos no la aceptaron. Días después del accidente, Tara seguía sufriendo con el cuello enganchado, con frecuencia. Sin embargo, los únicos remedios en los que confiaba su familia eran la curación espiritual y las hierbas medicinales. Ese tampoco fue su primer accidente automovilístico. También unos años antes, mientras regresaba a la casa desde la Arizona con su abuelita en Arizona, Tyler, su hermano, se había quedado dormido al volante y se había estrellado contra un poste de electricidad y un tractor agrícola. Una vez más, nadie llevaba puesto el cinturón de seguridad y es sorprendente que nadie haya muerto. Las hematomas rojas y azules de la cara de la mamá fueron de suma importancia y nadie le dio atención médica. De hecho, había un tema recurrente de ignorar las amenazas peligrosas, especialmente cuando se involucraba a su hermano Sean. Esto es muy importante porque él era muy propenso a la violencia y nunca fue reprendido. Cuando Tara tenía 15 años, había empezado a maquillarse y a menudo pasaba tiempo en el teatro conversando con un amigo que se llamaba Charles. Una noche, una noche, Sean la despertó agarrándola violentamente del cabello y la tiró al piso y la arrastró hacia afuera de su habitación mientras le gritaba que ella se comportaba, disculpe la palabra, se comportaba como una puta. Esta no era la primera vez que Sean la había atacado violentamente, pero nadie, nadie hacía nada. Sus padres solo trataron de las agresiones de Sean como si fueran, como si no fueran gran cosa. Y Tara comenzó a pensar, fíjense bien cómo comenzó a pensar la pobre muchacha, que era una, que era, que ella estaba mal porque emocionalmente no debería de llorar ni poner ninguna queja ante esa violencia. Se decía a sí mismo, si yo lloro, es por nada más debo de llorar por el dolor físico y no por algo tan, algo que me hizo mi hermano o me dice mi hermano. Destilado número 5. Para Tara tuvo que aprobar los exámenes ACT antes de poder ser admitida en la universidad. Cuando Tara tenía 16 años, no estaba segura de cómo la universidad podría encajar en su vida. Según lo que ya le habían dicho, Tara, ya teniendo 18 y 19 años, su papá le dijo que le iba a proporcionar un rincón de la granja donde su esposo iba a construir una casa para los recién casados. Luego aprendería sobre la curación a base de hierbas y ser partera, como su mamá, y tener a sus propios hijos. Ya le habían hecho su modelo de vida a su papá, como él quería. Pero Tyler, su hermano, le había estado alentando a que considerara dejar su hogar para ir a la universidad. Él le explicó que ella solo necesitaría obtener un puntaje decente en el examen ACT, en el que cualquiera podría inscribirse porque era gratis. También le recordó que la Universidad de Brigham Young, BYU, una universidad mormona en Utah, tenía una larga historia de llevar estudiantes educados en el hogar. En este punto, el consejo de Tyler le parecía bastante sabio para Tara, por lo que comenzó a estudiar para el examen ACT. Tara había dejado de estudiar matemáticas cuando se enteró de la división larga. O sea, pasar meses practicando ecuaciones básicas y multiplicando fracciones. Tara tardó dos intentos, pero finalmente obtuvo el puntaje que necesitaba. Tara estaba bastante nerviosa antes del primer examen. Fíjese bien cuál es él. No se desalentaba y cómo se iba siguiendo adelante ella. Al ser su primera prueba estandarizada, no pudo dormir la noche anterior y como resultado obtuvo un 22. Recuerda, necesitaba 28. Para ingresar a BYU necesitaba al menos un 27. Así que retomó sus estudios una vez más. Volvió a tomar el examen y terminó obteniendo un 28. Y efectivamente, una vez que Tara envió su puntaje y su solicitud a BYU, recibió su carta de aceptación unas semanas después. Sin embargo, como puede sospechar, el padre de Tara, Jin, no recibió esta noticia de manera positiva. De hecho, Jin dijo que el señor le había hablado personalmente y expresó su descontento divino con la decisión de que Tara de ir a la universidad. Un poco loco, ¿no? Pero bueno, la madre de Tara, por otro lado, continuó siendo alentadora. En ese entonces, su mamá sí la alentaba. Y tres días antes de su decimoséptimo cumpleaños, su mamá la llevó personalmente a la universidad de BYU y la despidió y fue una ocasión trascendental para Tara. Destilado número 6. Al llegar a la universidad, Tara sintió su alteridad y luchó con sus cursos. Cuando se mudó a Provo, Utah, para Tara no traía muchos artículos de casa, solo una docena de tarros de duraznos enlatados y una bolsa de ropa. Imagínense cómo llegó Tara. El departamento en la que se mudó albergaba a otros dos estudiantes de BYU y le causaron un gran shock a Tara. La primera compañera de cuarto que conoció fue Shannon, quien saludó a Tara con pantalones de pijama color rosa y una camiseta sin mangas blanca y apretada, con solo tirantes finos que cubrían sus hombros desnudos. Cuando Shannon se dio la vuelta y reveló que sus pantalones tenían la palabra Yusi, escrita en la parte trasera, Tara, abrumada y escandalizada, tuvo que buscar refugio en su habitación. Cuando conoció a Mari, su otra compañera de cuarto, fue menos impactante, pero luego María fue de compras el sábado, en completa violación de los mandamientos del señor. Cuando regresó, llenó el refrigerador con una semana de comida que fue suficiente para que Tara huyera a su habitación una vez más. Los compañeros de cuarto de Tara la dejaron con un nuevo sentimiento, que había una inmensa brecha entre ella y el resto del mundo. Este sentimiento solo fue intensificado por la ciudad de Provo. Estaba constantemente lleno de ruido y Tara no pudo encontrar un momento de silencio y cuando intentó tomar el autobús a la escuela por primera vez, terminó en un autobús que iba en la dirección opuesta. Todo iba mal para Tara. Para Tara, haber encontrado el camino a la escuela desde la granja familiar fue todo un logro, pero una vez que finalmente llegó y experimentó sus clases, Tara se enfrentó a un nuevo conjunto de desafíos. Durante su primer año estudió inglés, historia estadounidense, música, religión y civilización occidental. Y aunque todas estas eran clases introductorias, Tara estaba por encima de su cabeza. Sus nuevos libros de texto estaban llenos de términos como humanismo cívico, ilustración escocesa, términos tan impenetrables para su cabecita que parecían absorber todas las palabras que lo rodeaban como si fueran agujeros negros. Tara se sintió perdida y a la deriva en un vacío de conocimiento. La clase de civilización occidental fue particularmente difícil para ella, pero finalmente logró reunir el coraje para pedirle a la maestra que le explicara una de las palabras que nunca había visto antes. En el libro lo platica tan tan profundo lo que le pasó a Tara, porque Tara no esperaba un silencio ensordecedor y las miradas desconcertantes, incluso del maestro, de todos sus compañeros en las clases, cuando Tara le pidió a la maestra que explicara el holocausto. Ella no sabía, ella no sabía del holocausto. De hecho, la maestra pensó que le estaba haciendo una broma y no era de risa, ¿verdad? Entonces, Tara no obtuvo buenos resultados en su primera ronda de pruebas de BAYU, pero no dejó que esto la desanimara. Siguió estudiando y estudiando y al final del semestre casi logró ponerse en forma. El único caso atípico fue la civilización occidental. Destirado número 7. Ante las preocupaciones financieras y de salud, Tara tuvo que aprender a aceptar ayuda. Durante su primer descanso del semestre, Tara regresó a su hogar en Árajo, donde no tuvo más que el remedio de trabajar en el depósito de chatarra con su papá. Desafortunadamente, durante este descanso, se despertó una mañana con un terrible dolor de oído, pero este dolor resultó ser una bendición. ¿Por qué? Porque le enseñó a Tara que en algunos momentos, en algunos problemas, tienes que aceptar la ayuda. Cuando ella le explicó su dolor de oído a su viejo amigo del teatro Charles, él logró convencer a Tara de tomar un poco de ibuprofeno y aliviar su sufrimiento. Al principio, ella se negó ya que toda su vida había estado llena de advertencias de sus padres sobre cuán venenosos eran los productos farmacéuticos. Cada vez que uno de los niños de Westover se enfermaba o sufría de dolor, los tratamientos más fuertes que recibían eran extractos de plantas mezclados con agua. Entonces, pero para todas esas tazas de lobelia y casquete nunca calmaron el dolor, así que cuando Charles le puso un vaso de agua y dos ibuprofenos frente a ella, finalmente tomó un poco de medicina moderna. Sorprendentemente, 20 minutos después, su dolor de oído había desaparecido. Pero la profunda desconfianza de Tara hacia el establecimiento médico se mantuvo. Más adelante en el semestre, Tara cayó con un fuerte dolor de garganta y le tomó días de dolor y coerción a su compañera de cuarto antes de aceptar ver a un médico. En realidad, su compañera de cuarto tuvo que llevarla a la clínica casi obligándola, ya que Tara no sabía lo primero que se tenía que hacer antes de poder ver a un médico. Cuando salieron de la clínica, Tara había pensado de estar asustada a una curiosidad con algo de alegría y pensó, ¿esto es lo que había tenido miedo durante toda mi vida? Mientras sus amigos estaban ayudando a Tara a superar sus temores médicos, fue la iglesia local la que la ayudó a aceptar la ayuda financiera. La universidad conlleva muchos gastos, especialmente cuando se trata de libros, de textos y a pesar de tomar múltiples trabajos, incluido uno como conserje y otro en la heladería, todavía estaba Tara en bancarrota. Esta falta de dinero se volvió peligrosa cuando uno de sus dientes comenzó a deteriorarse, dejándola con una necesidad urgente de una operación. Ella estaba en contacto regular con su iglesia local y cuando el obispo se enteró de su crisis dental, él le envió un cheque y le dijo que solicitara asistencia financiera. Pero de nuevo, Tara era demasiado terca para aceptar la ayuda, especialmente del gobierno. Afortunadamente, el obispo fue persuasivo y la puso en el camino correcto. Destilado número 8. Mientras Tara continuaba con su educación, obtuvo información sobre las obsesiones de su padre, así como él sufrió un accidente. Cuando Tara tenía 19 años, había calificado para un préstamo de ayuda estudiantil y podía por primera vez en su vida vivir cómodamente por su cuenta sin preocupaciones financieras. Como resultado, ella era libre de sumergirse en su trabajo escolar y continuar su educación. Naturalmente, al aprender más sobre el mundo, Tara también aprendió cuáles retorcidas habían sido las enseñanzas de su padre. En un curso de psicología 101, le presentaron el término trastorno bipolar y cuando vio la lista de síntomas proyectados en la pared del aula, que incluía depresión, manía, paranoia, euforia y delirios de grandeza y persecución. Dijo, eureka, estos son los síntomas que tiene mi padre. De hecho, Jean, su papá, estaba lleno de paranoia sobre el gobierno y el establecimiento médico y en los días previos y posteriores al Y2K, cayó de las alturas de la euforia directamente a la depresión. Con esta epifanía, Tara comenzó a leer todo lo que pudo encontrar sobre el trastorno bipolar y pronto comenzó a asimilar cuánto le había lavado el cerebro a toda su familia las ilusiones de Jean. Con esta comprensión también vino una fuerte sensación de ira. Durante todos estos años, ella y sus hermanos habían vivido en constante temor y terror debido a sus delirios, pero luego en un giro irónico supo que Jean había estado en un accidente potencialmente fatal. Su hermana, Audrey, llamó una mañana para decirle que un tanque de gasolina había explotado en el depósito de chatarra y su papá se había quedado totalmente quemado en la cara, en los hombros y en el pecho. Y que si se iba pronto Tara a ver a su papá, podría volver a casa y decirle adiós por última vez. Por supuesto, Tara se apresuró y vio que su padre yacía en la cama con la mitad de su rostro, así como sus manos, hombros y pechos quemados por la explosión. Esa noche su corazón había dejado de latir en dos ocasiones diferentes y todos estaban seguros de que fallecería en cualquier momento. Cuando llegó la mañana siguiente, sin embargo, Jean, su papá, estaba milagrosamente vivo. Destilado número 9. Tara obtuvo una fantástica oportunidad de investigación que condujo a un programa de posgrado aún más sorprendente. En lo que Tara pretendía centrarse en la universidad era en la música, pero con cada nuevo semestre se hacía cada vez más obvio que sus verdaderos intereses eran la historia y la política. Estas eran las clases en las que ella se inscribía y esperaba con ansias. Miren, aquí hago una pausa. Si uno cree que tiene un gusto, por ejemplo, ella que tuvo el gusto por la música y se mete a clases de música y todo esto, pero la vida te sigue abriendo puertas en las que tú tienes que abrir porque simplemente te está interesando entrar a esas puertas como Tara entró a la puerta que se le abrió sola, fue la historia y la política. Incluso sus profesores notaron cuán motivada ella estaba en las clases y uno de ellos finalmente le preguntó, ¿has oído hablar de Cambridge? A lo que ella solo pudo responder, no. Su profesor se refería a la casa de la Universidad de Cambridge en Inglaterra, donde organizó un programa de estudios en el extranjero para estudiantes ansiosos como Tara. Con su aliento, solicitó el programa y lo siguiente que supo fue que estaba haciendo ya las maletas para dirigirse al prestigioso King's College. Nada mal para una niña que apenas se educó en el hogar. Al llegar al campus inmaculado y anticuado de King's College, Tara quedó inmediatamente abrumada por la magia y la belleza que la rodeaban. Pero no hubo mucho tiempo para hacer turismo, ya que su primera semana del programa fue una avalancha de conferencias y a cada estudiante se le asignó un profesor para asegurarse de que se mantuvieran enfocados en su investigación. A Tara se le asignó el muy respetado experto en holocausto, el profesor Jonathan Steinberg, quien examinó diligentemente cada palabra y cada coma que se comprometió a escribir. Como él lo expresó, las malas palabras forman malas ideas. Se aseguró de que su prosa fuera excelente. Dado su ojo estricto y agudo, Tara esperaba lo peor cuando entregó su ensayo final, así que imagina su sorpresa cuando Steinberg tenía solo las mejores cosas que decir. De hecho, le dijo a Tara que en sus 30 años en Cambridge había visto pocos ensayos mejores que los suyos. Steinberg dio un paso más y le dijo que cuando llegara el momento, se aseguraría de que ella fuera aceptada en la escuela de posgrado a la que deseara asistir. Tara quedó impresionada. No había estado preparada para los elogios de un profesor de Cambridge. Por supuesto, el profesor Steinberg mantuvo su palabra. Cuando se graduó de BYU, Tara recibió su beca aprobada para estudios de posgrado, esta vez en el Trinity College de la Universidad de Cambridge. Gracias en parte a la recomendación de Steinberg, Tara se convirtió en la tercera estudiante de BYU en ganar la beca Gates Cambridge, que incluía matrícula completa y fondos para su investigación. Esto la convirtió en una celebridad local en Idaho, donde tanto el periódico escolar como los reporteros de televisión estaban ansiosos por programar una entrevista. Destilado número 10. En el Trinity College, Tara finalmente sintió que pertenecía, pero pronto llegaron noticias preocupantes de su casa. Esta vez, cuando Tara regresó a Inglaterra, se sorprendió una vez más al ingresar al campus de Trinity College, donde cada centímetro cuadrado parecía antiguo y hermoso, y para que la experiencia sea aún mejor, esta vez Tara no fue una visitante. Ella era una estudiante graduada, con su propio nombre escrito en su propia puerta. Ahora, por primera vez Tara comenzó a sentir que había un lugar al que ella pertenecía. Incluso se sintió lo suficientemente segura para trabajar con sus habilidades sociales y presentarse topemente a suficientes estudiantiles, hasta que tuvo un pequeño círculo de amigos. Ella también comenzó a relajar algunas de sus viejas reglas. Cuando un compañero de clase le preguntó que si quería irse a tomar un café con él, ella dijo, sí, sí quiero ir a tomar café. Ahí rompió un poquito la regla de la iglesia porque los mormones prohíben el café. Del mismo modo, ella también desafió a la iglesia bebiendo un poquito de vino por primera vez. Tara estaba desentrañando lentamente su educación herida. Durante un viaje a Roma con sus amigos, ella se abrió y les contó a todas estas personas, su círculo de amigos, sobre los detalles de su familia. La granja, el depósito de chatarra, su falta de educación y, por supuesto, por supuesto, las muchas historias que involucran a su lunático padre. Sin embargo, las cosas en casa en Idaho también estaban empezando a desmoronarse. Un día recibió un correo electrónico de su hermana Audrey sobre su hermano Sean. Si bien a Tara nunca se le había ocurrido que Sean podría atacar a Audrey de la misma manera que él la había atacado, eso es exactamente lo que estaba pasando. Debido a la costumbre de la familia de permanecer en silencio y negar eventos preocupantes, por supuesto, no se había hecho nada. Esta vez, sin embargo, Audrey tenía la intención de confrontar a Sean y a sus padres, pero necesitaba el apoyo de Tara, ya que probablemente terminaría haciendo su palabra contra ellos. Tara prometió ayudar a Audrey y tratar de protegerla a ella y a su madre, Faye. Mientras hablaba con Gene sobre el Sean, pero no iba a ser fácil. Mientras tanto, el nuevo negocio familiar se estaba convirtiendo en un éxito rotundo. Habían lanzado una línea de aceites medicinales que resultó ser tan popular que Gene, su papá y Faye recibieron una oferta de 3 millones de dólares de una compañía que quería comprarlos, pero conociendo a Gene y a su papá, no debía sorprenderse que lo hayan negado. Destilado número 11. Mientras florecían los estudios de Tara, sus relaciones con su familia se deterioraron. Tara continuó floreciendo en su investigación en el Trinity College. Ahora se estaba sumergiendo en los libros de feminismo. Un término hasta ese momento solo había escuchado que se usaba de manera negativa. En su educación, los hombres eran dos destinados a ser líderes, mientras que las mujeres eran las seguidoras, cuyos únicos roles eran la crianza de los hijos y la preparación de las comidas de la cocina. Pero en los ojos de Tara ahora se estaban abriendo un conjunto completamente nuevo de ideas y estaba aprendiendo un lenguaje que finalmente podría expresar las palabras de todos los sentimientos incómodos que había tenido sobre la feminidad desde que era una niña. También a Tara le estaba gustando la investigación del mormonismo, pero decidió que haría esto académicamente, lo que significaba que lo estudiaría como un movimiento religioso, no como un movimiento religioso, sino como un movimiento intelectual. En estos términos, sus estudios, el movimiento le parecieron francamente radicales. Las respuestas a sus estudios también fueron positivas. Después de llegar a casa durante un descanso, descubrió que había ganado un lugar en Cambridge para sus estudios de doctorado. Las cosas en Idaho, sin embargo, todavía estaban tensas y malas. Sean amenazó abiertamente a Tara y a Audrey cuando lo confrontaron y sus padres fueron de poca ayuda. Sean le dijo a Tara que Audrey era un pedazo, perdón por la palabra, era un pedazo de mierda mentirosa y al mismo tiempo dijo que había puesto una bala en la cabeza de Audrey. Cuando Tara transmitió esta amenaza a su papá Jin, su papá Jin dijo, necesito pruebas, quiero pruebas. Eventualmente, Tara logró que Sean y sus padres se sentaran juntos, pero Sean aprovechó la ocasión para colocar un cuchillo ensangrentado en las manos de Tara, lo que parecía una amenaza bastante clara para ella. Finalmente, Jin, su papá, dio una conferencia sobre el Señor y sus bendiciones durante aproximadamente dos horas, lo que terminó con Sean y Tara abrazándose, pero esa paz no era real. Cuando Tara regresó a Cambridge, Sean la llamó para renovar sus amenazas de matarla. Una vez más, cuando Tara intentó que sus padres intercedieran, Jin exigió pruebas y Faye, su mamá, simplemente se encogió de hombros. En la opinión de sus padres, sus acusaciones de Sean debían detenerse o de lo contrario terminarían destruyendo a la familia. Le dijeron a Tara, calla, si no, la familia se va a deshacer. Cuando siempre lo hicieron, decidieron ayudar a su hijo en lugar de proteger a sus hijas. Destilado número 12. Tara tuvo que ser una terrible opción para ganar su doctorado. Durante su investigación de doctorados, Tara ganó una comunión visitante en la Universidad de Harvard, pero su emoción sobre esta fantástica oportunidad se revocó rápidamente. Sus padres atraparon el viento de la comunión de Tara y poco después llegó un correo electrónico que dijeron que habían reservado boletos e iban a visitarla en Harvard. Y no solo eso, planeaban quedarse en su habitación. Este movimiento agresivo de sus padres era para descontrolar a Tara. Bueno, estando en la puerta, recibiendo a sus padres en Harvard, no tardó mucho en que el papá le dijo que había hablado con Dios, con el Señor, y le había dicho que tenía que decirle esto, que Tara había sido tomada por Lucifer. Y ahora debía ofrecerle una bendición del sacerdocio. En este movimiento del papá, ella sabía que estaba ya en un delirio de grandeza, porque esta bendición es especial, que solo puede ser realizada pocas personas en el sacerdocio. Pero esto significaría que si no acepta esta bendición, Tara iba a ser expulsada de la familia, como una persona que amenaza a su familia junto con el demonio. Entonces fue cuando el papá dijo que su hermana ya estaba con esa bendición y que las cosas fueron mejorando. Entonces ella, como ya había llegado tan lejos, no podía aceptar esta retorcida realidad. Ella había llegado demasiado lejos. Ella ya sabía cómo reconocer el fanatismo religioso, así como las psicoses de su papá y cómo desmontarla. Decirle que sí, iba a traicionarse a sí misma en todo lo que había trabajado. Entonces realmente tuvo que decidir entre más educación o sus papás o su papá delirante. De verdad. Tara hizo la elección correcta, pero de seguir estudiando. Pero eso le costó mucho, mucho desgaste. Casi todo un año en ver televisión, porque no pudo encontrar la voluntad de estudiar y hacer otra cosa más que estar en el limbo. Ya Mero iba a perder su tesis, a perder su doctorado, pero Tara remontó después de tantos meses y se acercó a trabajar en su tesis. La terminó y hoy en día fue graduada y es como la doctora Tara Westrova. Ese título le costó mucho sobre el estar con su familia, pero no solamente con toda su familia. No perdió toda su familia. Sigue estando cerca de sus tres hermanos y también como con su tía y su tío. Ahora, muchas lecciones en nuestras vidas nos llevan a tomar decisiones entre una puerta a la otra. Cuando se acerca el momento de entrar en una puerta en lugar de la otra es porque ya estás convencido y ya estás educado en seguir adelante tú mismo. Conclusión, Tara ahora es una persona individual y libre. Imagínense, creció en una familia mormona que no creía ni en la educación pública. Después, no le hicieron ser fanática como su papá, pero eventualmente tuvo esa fuerza de independencia con solamente ver a su hermano Taylor y recibir esas palabras de aliento de Taylor, que fueron pocas en realidad. Pero ella sabía que era lo correcto. Es un movimiento feminista lo que hace esta autora Tara Westrova, pero es un movimiento que lleva una cosa muy personal y en lo que ella estuvo estudiando. Le costó simplemente ya no ver a sus padres y a otras personas de su familia, aunque si uno lo piensa, si se hubiera entregado otra vez a sus padres, probablemente ya no estaría viva por la violencia que existía con su hermano Sean y ese fue el precio y muy bien por ella. Espero que les haya gustado este resumen del libro. Es sumamente importante este libro para regalarlo, para también compartir estas destilaciones o también compartir las ideas. Muchas gracias y nos vemos a la próxima.